Hola amigos y amigas, hoy vamos a hacer una receta, un aperitivo. Vamos a hacer unas mini pizzas con masa de hojaldre. Es un variadito que queda muy bueno por si un día tenéis invitados. Para hacer esta receta necesitamos los siguientes ingredientes. Una masa de hojaldre, cebolla caramelizada, unas aceitunas negras partidas por la mitad, orégano, jamón york, queso emmental, atún y tomate frito. Me he olvidado las anchoas. Yo no pongo cantidad porque esto ya va al gusto de lo que queráis hacer. Venga, empezamos. Desenrollaremos la masa de hojaldre. Le pondremos un poquito de harina para que no se nos pegue cuando le demos la vuelta. Así. Yo voy a utilizar un cortapastas porque ahora lo vamos a hacer así redondo. Si no tenéis cortapastas podéis utilizar también un vaso, que más o menos es la misma medida. ¿Veis? Venga. Hemos de procurar aprovechar al máximo nuestra masa. Clavamos. Así. Una vez cortadas, quitamos el sobrante. Y ahora lo pasamos a una lata, que puede ser la del horno, pero yo siempre le pongo papel de hornear. Así, ¿veis? Las vamos a pinchar un poquitín, para que no nos suba mucho el hojaldre. Una vez las hemos pinchado todas, le pondremos ahora el tomate frito. Carmen, mejor me das una cuchara, porque con esto... No acabarás nunca. No acabaremos nunca. No me veis, sin saber. Así, ¿veis? Mejor extenderlo con la cuchara. Hemos procurado no llegar al borde mismo de la masa. Y ahora le ponemos la cebolla caramelizada. Así. Y también la extenderemos un poquitín, ¿eh? Vale. Esta cebolla, la hemos comprado ya hecha en el mercado. Pero se puede hacer en casa. Me pondremos un poquitín de orégano. Al gusto, ¿eh? Esta receta, todo es al gusto del consumidor. Y ahora vamos a hacer de tres clases. La primera, de atún. Una montañita de atún en el centro. Estas las vamos a hacer de jamón york. Le pondremos unos taquitos. Y estas últimas las vamos a hacer de anchoas. haciendo una cruz. ¿Veis? Así. Y en estas del atún le vamos a poner media aceituna negra. Media, cortadita por la mitad. Finalmente, le ponemos queso rallado por encima. Una montañita a todas. Bueno, ya veis lo fácil que es hacer esta receta. Más fácil, imposible. Tenemos precalentado el horno a 190 grados por arriba y por abajo. ¡Ale! A cocer. Bueno, ya tenemos nuestras pizzas. Las hemos tenido 25 minutos. A media cocción las hemos bajado al piso de abajo, porque no se cocían bien de abajo. Aquí nuestras pizzas. Mini pizzas. Perfecto. Ahora las dejaremos enfriar. Bien, amigos y amigas, aquí nuestras mini pizzas de hojaldre para hacer unos buenos aperitivos. Como siempre, espero y deseo que si las hacéis os salgan tan buenas como estas. Gracias.